lunes inspiradores con david tomás y edu pascual bienvenidos bienvenidas al lunes inspiradores hoy en un nuevo programa donde tendremos ocasión de aprender y de inspirarnos con una invitada muy especial pero antes damos la bienvenida a david tomás como estas david bienvenido muy bien oye contento de entrevistar hoy a vilma que además ahora le contaba que yo la conocí antes de que arrancase todos sus proyectos de marca personal y digitales con lo cual desde la distancia no porque ya está en miami pero he podido seguir toda su trayectoria y la verdad que no nos contará pero es como dice ella no de invisible a invencible esa es su trayectoria exactamente vilma núñez cómo estás bienvenida muy bien muy feliz de estar aquí en este conversatorio con ustedes pues un placer que nos acompaña es como decíamos un título que sin duda impacta de invisible a inventible es el libro del que tendremos ocasión de mencionar también de descubrir y conocer tu trayectoria pero antes nos gustaría saber y esto es una pregunta que pues como es lógico llevamos ya siete años siete temporadas de podcast haciendo a todos nuestros invitados e invitadas saber que es para ti un lunes que supone para ti ese primer día de la semana bueno realmente yo me gusta a mí planificar mi semana los domingos por la tarde por la noche entonces los lunes supone claridad liderazgo delegar tarea y enfocarme en realmente las cosas que son muy importantes a mí me gusta muchas veces el lunes ya tener la mayoría de tareas ya listas sabes o sea por lo menos las más importantes y eso es lo que para mí mucha gente está desmotivada con los lunes yo estoy altamente motivada porque es una nueva semana nuevas oportunidades nuevos desafíos y nuevos retos desde luego esos nuevos retos que sin duda pues se plantean en una semana como siempre trepidante y emocionante con la que es la las tareas y responsabilidades de nuestra invitada a su trayectoria profesional que descubrimos pero antes toca saber cuál es el reto líder de esta semana david por favor que nos planteas claro que sí mira esta semana el reto líder es un consejo que daba un empresario americano ludwig jeselson que aconsejaba directivos o a gente que mentorizaba que les decía oye si quieres tener éxito en el mundo de la empresa al mundo profesional tienes que acostumbrarte a los problemas en realidad el éxito empresarial consiste en solucionar un problema de un cliente así que no sólo debes acostumarte a los problemas sino que debes quererlos para después solucionarlos con lo cual el reto líder de esta semana es cambiarse esa perspectiva y no alejarnos de los problemas y no ir a buscarlos pero para luego evidentemente darles una solución y que supongan una oportunidad para nosotros buscar para enfrentar y solucionar ese es el reto líder de esta semana que nos plantea y tomás ya sabéis que lo podéis comentar en las redes en sus redes sociales y él evidentemente encantado de compartir y contestar pues bien ya sabemos cómo son los lunes de nuestra invitada pero bueno evidentemente queremos saber de la trayectoria de la misma adelante david venga pues arrancamos vil vilma con tu trayectoria aquí tengo tu último libro no de de invisible a invencible que ahora hablaremos hablaremos del libro pero antes hablemos un poco de tu trayectoria no de cuéntanos oye qué tipo de educación recibiste qué valores con tus primeros años y cómo acabaste en el mundo de la publicidad no que luego tanto te ha servido bueno yo nací en el 86 en república dominicana pero realmente tengo que confesar que hasta en mi propio país natal tuve que ser un inmigrante porque cuando yo era chiquita mi madre decidió que nos fuéramos a italia y entonces es curioso porque hoy vivo en ciudades grandes pero vivía en un pueblecito chiquitito cerca de milano sabes donde todos no sabíamos los nombres de todas las personas de cuando vuelvo a república dominicana con 10 años no sé ni leer ni escribir en español y tuve que aprender a los 10 años a leer y escribir en español yo le digo a la gente lo que es para ti vale o sea nada ni nadie te lo va a quitar porque hoy soy autora de libros y yo aprendí a leer y escribir en español a los 10 años porque me había alfabetizado en italiano luego me quedo en república dominicana tú sabes haciendo como el colegio el bachillerato y la carrera de publicidad pero decido buscar como más crecimiento y a donde yo quería irme era miami pero siendo muy honesta no había los recursos económicos para enfrentar lo que significaba estudiar en eeuu para mi familia así que opto por una beca y llego a españa que ha sido como la mejor experiencia profesional de mi vida porque yo le digo a las personas o sea yo ahora mismo incluso estoy desde gran vía o sea esta calle de gran vía a mí me vio con inseguridades crecer hice mi primera maestría en publicidad a mi segunda maestría en negocio un envié y aquí también y terminé haciendo mi doctorado en publicidad relaciones pública también en españa no entonces yo pude aquí forjar lo que fue mi carrera profesional crecer mi último empleo que tuve fue en una agencia aquí también en españa donde hacíamos proyectos increíbles con marcas muy grandes y desde ahí yo comencé con mi marca personal yo le pedí permiso al que era mi jefe él me dijo sí tranquila con tu blog porque hoy se habla de instagram y twitter pero yo vengo de ser blogger de compartir el conocimiento entonces un poco mi historia hasta que en el 2015 decidimos mi esposo y yo irnos a eeuu y yo aplico a la visa de talento vale por mi marca personal y fue una locura o sea la aprobación llegó en días y entonces pude comenzar a lo que fue forjar pues un grupo de empresas un conglemorado a raíz de una marca personal no y desde entonces pues no hemos parado de hacer de compartir de crecer ahora me encanta porque viajo por todo el mundo haciéndolo lo que amo que es enseñar y compartir a las personas oye cómo fue esa experiencia en italia también tus tu madre tus padres que te decían que te insistían que eran las claves del éxito para ti en la vida pues fíjate cuando yo estaba en italia lo más bonito fue aprender a estar como presente y disfrutar incluso con lo poco yo creo que eso es algo que se echa en falta y últimamente estamos como que todo para ayer y todo demasiado grande entonces yo creo que vivir en italia durante cinco años a mí me dio como poder disfrutar de lo que ya tienes darte cuenta que ya es suficiente no y valorar sobre todo la calidad de vida yo creo que la mejor enseñanza que me regaló mi mami cuando me llevo a italia es óyeme calidad de vida ante estilo de vida no porque el estilo de vida muchas veces parece que para aparentar no para los demás pero la calidad de vida o sea valorar un buen plato de comida valorar mucho las relaciones hay algo que pasa mucho en europa y es el tema de las quedadas de quedar entre amigos entre colegas profesionales entre la familia entonces me ha encantado vivir en españa y en italia por eso y yo te confieso que tengo nueve años en miami y todavía no he creado una red vale profesional de apoyo que tú te pueda decir que yo me voy a cenar frecuentemente es algo que extraño muchísimo de europa no y entonces bajo eso yo he tomado decisiones porque en el mundo de los negocios pues como lo decías en cuál es el reto de la semana me encanta el tema de los problemas acabo de estar con tony robbins en un mastermind privado de 20 personas en west palm beach hace unos meses y él lo decía de cien problemas de cien problemas porque eso es puro crecimiento no entonces claro yo me enfrentado a muchos retos también cuando era así o de mí mis empresas en tomas de decisiones y lo que a mí me ha ayudado a entender es espérate hay decisiones que no voy a tomar porque irían en contra de lo que para mí es mi vida soñada de lo que es mi calidad de vida no entonces fíjate qué importante yo le digo a las personas que hay metas que tú tienes que vivir y cumplir que son como intermedias y no te das cuenta que son una llave maestra para futuras metas en el futuro si mi familia no me hubiera inculcado eso de valorar la calidad de vida por encima de quizás otros éxitos más grande quizás hoy en día yo siguiera persiguiendo cimas y cimas sin sentirme satisfecha si sentirme feliz sin sentirme realmente abundante no claro hoy y algún ejemplo de alguna decisión que hayas tomado que digas oye esto quizás sería muy bueno a nivel profesional pero no va conmigo y no quiero vivir una vida que me guste cuál qué ejemplo podrías darme ay yo creo que fue en el momento en que yo empecé a trabajar un concepto sorry por mi spanglish vale pero en eeuu ya me toca que es happy revenue no o sea yo quiero ganancias felices entonces puedes decir mira sabes que ya no quiero hacer nada vale que no me genere felicidad mientras lo hago o que no genere felicidad a la persona que lo recibe no entonces por ejemplo en entornos empresariales yo sé que cuando tú trabajas con una empresa tú trabajas con los tomados de decisiones de esa empresa no entonces yo siempre estoy pensando y esto lo aprendí de john matzel que es una de mis grandes mentores dice ley de anticipación o sea que quieren ellos entonces claro yo sé que hay una propuesta y tú le puedes mejorar el negocio pero qué quiere el tomador de decisión que quiere ese directivo que yo le ayude no te fíjate tiene que ver con la felicidad entonces yo digo que si yo hago mi trabajo feliz entusiasmada retada desafiada y puedo hacer feliz también al tomador de decisión pues imagínate lo que será no entonces fue tomar como que esa decisión y pues constantemente me la paso diciendo que no a buenas oportunidades para decirle que sean mejores oportunidades o a oportunidades que a mí me generen también felicidad al mismo nivel que desarrollo y crecimiento profesional ya para mí antes hace años yo te confieso que para mí la felicidad era la recompensa de un hito personal o profesional bueno pues pues no te preocupes cuando llega ya pues seré feliz no ahora no la felicidad es mi prioridad y yo tengo que ser feliz durante el camino es mi derecho sabes es el derecho de cada ser humano y entonces yo pensaba que no podían operar o sea esto me rompía la cabeza dinero y felicidad éxito corporativo y empresarial con felicidad existe si se puede si tú así lo deseas y eso por ejemplo a mí me ha ayudado mucho es es duro porque verdad usted tiene que poner límites todo el tiempo pero yo creo que es bonito al fin del día porque prioriza es lo que realmente a ti te parece importante claro exacto y vives de una forma más más coherente no lo decías en el libro esta parte de decir que que no a cosas no para para que sean digamos más las que digas que sí sean más importantes ahora cuando hablabas de felicidad me ha recordado que es cuando yo te conocí que sería por allá 2013 que ciberclick y muy bueno es la agencia que estaba ahora era así así es la última de great place to work no quedan dos empresas que apostábamos más de las dos en el mundo del marketing apostamos por el bienestar de las personas que aprendiste en esa época de cómo crear equipos que sean felices no y luego que has que has aplicado tú en tu día a día en tu empresa no que también tienes muchos colaboradores pues fíjate yo creo que ha sido de entender que quiere cada persona o sea al final yo yo no creo que igual igual que creo que hay negocios que no nacieron para perdurar en el tiempo y trascender las generaciones vale que vienen después pues igual yo pienso que cuando era empleada pues no todos los trabajos son para siempre sabes yo puedo ser leal por una duración corta de tiempo ahora bien cada empleado que tenemos en nuestro grupo corporativo cada colaborador también es que tú quieres o sea cuál es tu sueño ayer me escribió una colaboradora que ella está parcial para hacer un proyecto muy importante conmigo y me dice pues mira voy a estar desconectada y esto se debe a que gracias a trabajar contigo voy a cambiar todos mis equipos y me voy a dar un viaje de unos días y tú dices wow qué bonito no o sea como este trabajo le puede ayudar a una persona a impulsar sus propios sueños no entonces eso es lo que yo intento buscar o sea que tú quieres o sea cuál es tu objetivo y yo te digo a mí me encanta porque la gente está súper honesta sabes nosotros contratamos y yo hasta el año pasado estaba con cada contratación detrás trabajando con recursos humanos y era el recurso humano me decía pues es que me ha dicho que se quiere ir en dos años y yo qué bien entonces vamos a hacer algo cómo nos podemos ayudar durante dos años vale pero qué es lo que quiere esa persona o sea hacia dónde quiere ir quiere irse a emprender pero más chiquito solopreneur trabajando solo o va a querer liderar porque a lo mejor puede desarrollar competencias de habilidades de liderazgo dentro de esta organización y a mí me ayuda porque claro yo como empresaria tengo que pensar que hay posiciones que alguien la va a fundar pero no la va a continuar sabes por qué por qué va entonces yo dije si hay gente que le encanta ser ex coca-cola ex google yo digo porque no quisiera ser ex convierte más sabes entonces a fui como darme cuenta de que no es a mí que me están dejando esta fue una gran escuela y yo les pude ayudar en un momento de su vida y yo te digo con este libro están viniendo a firma ex empleados que yo tuve sabes emocionados todavía y ese tipo relación en la que yo quisiera perseguir que toda la persona que hayan pasado yo les haya podido aportar desde nuestra misión y nuestros negocios para que ellos también cumplan su sueño yo no tuve problema cuando yo renuncié a mi último empleo fue como me dijeron pues pues mucho tardaste pensamos que ibas a hacerlo antes y yo no fue en el momento que me sentí preparada y lista para volar en solitario y yo todavía al día de hoy mantengo muy buena relación con todos los socios de esa agencia fíjate qué bonito y he colaborado con ellos desde otro punto de vista y se están alegrando por mis logros pero por qué porque ellos me dejaron desarrollarme también desde la felicidad que era lo que yo quería sabes y entonces yo digo pues no hay otra forma sabes o sea así es que tenemos que hacerlo exacto no no una vez lo pruebas está claro que tiene que ser así no de trabajar de esta forma ahora hablabas de esto y a mí hay una idea que me gusta mucho y es que en realidad ningún colaborador es fiel a una empresa ninguno somos fiel ni a tu propia empresa no es decir al final cada uno es fiel a sus valores a sus principios en la vida a lo que quiere conseguir y es responsabilidad de esa empresa alinear no decir oye tú qué es lo que quieres qué es lo que quiere la compañía vamos a alinearnos vamos a buscar cómo podemos trabajar juntos en este sentido bueno hablamos si te parece de también de ya de tu trayectoria con marca personal con convierte más la verdad es que aquí nos cuentas en el libro no para los que nos estáis escuchando de invisible e invencible nos haces todo un manual yo lo he podido leer y que yo estoy en este mundo también la verdad que lo sintetizas muy bien no porque es gracias siguiendo tu tu ejemplo no que es es fantástico no porque tienes todo tu ejemplo todo lo que puedes hacer para la para la marca pero claro fíjate que hay un punto yo pensaba mientras leía el libro digo bueno pero tú ahora yo te conocí que estabas arrancando y has tenido un éxito brutal pero alguien que leía el libro digo bueno es un manual perfecto pero tengo que empezar cuál es ese momento cómo fue tu momento decir vale ahora sí estoy lista no realmente veo que ya puedo arrancar ese momento tú como lo que aconsejas no como como identificar el venga ahora ya puedo dejar mi trabajo que me gusta pero no es el 100% y me dedico a lo que me apasiona que es la marca personal y el tipo de proyectos que yo quiero hacer fíjate para muchas personas emprender pues por supuesto da mucho miedo a mí también me dio pero tiene que ver con perder la seguridad sobre todo si tu historia es como la mía de las personas que nos escuchan de que a lo mejor quieren pasar de empleado a emprendedor yo te voy a decir algo los últimos dos años que yo trabajaba yo ganaba más con mi marca personal fuera que el salario que tenía o sea y no la gente creía que el dinero era la razón para tu emprender pero yo no estaba lista y sabes que me alegré tanto porque mi último proyecto fue con una marca comercial en España donde su directora de marketing yo siento que yo hice una maestría de marca de o sea esa mujer me puso a mí a usar el excel con fórmulas que yo decía yo no sé hacer eso y ella me decía yo te enseño sabes porque tenemos que presentar los resultados entonces para mí fue tan increíble como despedirme con esa parte más analítica y más estratégica entonces cuando ya yo dije ok tengo toda la parte digital tengo la parte corporativa de toda la vida yo ahora quiero pero lo voy a hacer porque yo me siento preparada no porque la sociedad me está presionando o porque la situación económica externamente podría ser incluso mejor que la que yo vivía internamente que es lo que yo tomé la decisión fue yo quiero dedicarme a esto al 100% porque si ya yo puedo generar impacto en los demás puedo monetizar mi autenticidad en parcial que la gente creía que yo estaba todo el día trabajando no señores yo seguía yéndome de vacaciones seguía compartiendo con mi familia veía mis series también o sea yo realmente lo que hacía era optimizar mi tiempo y en algunos espacios yo iba trabajando con la marca y yo decía si yo me dedicara al 100% a esto cuál es el impacto que yo pudiera hacer pero aquí es donde viene la parte interesante yo validé mi modelo de negocio yo sí que a mí me gusta mucho toda la parte de startup del mundo corporativo siempre me ha fascinado y lo he honrado y respetado y ha sido hey porque yo no voy haciendo pruebas como pequeños MVP y yo tomaba de mis días de vacaciones para hacer consultorías para hacer entrenamiento corporativo y hacer conferencias internacionales mi ex jefes me decían tú estás loca o sea porque porque yo aterrizaba a las 6 de la mañana y 7 en Madrid que es donde a esa hora que llegan los vuelos internacionales llegaba a mi casa me duchaba y a las 9 y media estaba sentada en mi oficina sabes y ellos me decían pero que tú cómo puedes estar pensando yo decía no por lo menos hoy pongo todas las ideas saco las tareas vemos con el equipo y mañana vengo fresca pero no me voy a quedar durmiendo más horas que ya dormí en el avión mal dormida sabes entonces ese era el tipo de cosa entonces cuando yo me independizo ya yo había validado el modelo y esa es mi recomendación para muchas personas o sea validemos hagamos pruebas mínimas viables sabes hagamos lo que los americanos me encanta que le llaman el quick win la ganancia rápida o sea cómo yo puedo experimentar con una ganancia rápida para ver si hay interés en el mercado que viene siendo el prototipo no en el mundo más empresarial vamos a hacer un prototipo y eso fue lo que yo hice y yo le recomiendo a cualquier marca personal ya sea que haga una transición o comience desde cero por voluntad que no vaya all in que no se vaya con todas vayamos validando vayamos probando dos cosas una que es lo que a ti más te entusiasma que es lo que a ti más te gusta que se te pasan las horas trabajando ahí es cuando la gente tiene mucho problema será este mi propósito de vida y yo digo mira si tú haces una tarea varias tareas y a ti pierdes la noción del tiempo es porque esto de realmente te gusta tanto te apasiona tanto que el tiempo se vuelve irrelevante no entonces ve probando experimentando yo te confieso yo comencé haciendo cosas que yo al día de hoy ya no hago yo lo que he hecho es crear la metodología de lo que yo hacía y entrenar a un equipo yo sí he trabajado mucho mucho en mi liderazgo sabes o sea darme cuenta mi querido que yo sola no estuviera donde estoy hoy o sea yo todo lo que tengo hoy en día es por un libro que es de dan su liban y benjamin hardy se llama quien no como y ese libro yo nunca lo termino yo le digo a la gente si hay libros que te cambian la vida y nunca lo terminas de leer es el concepto de entender vilma deja de obsesionarte cómo lo vas a hacer tú sola y empieza a pensar quién te va a ayudar sabes quién te va a ayudar sabes y entonces ha sido eso de esa mentalidad cambiar que me ha ayudado de hey y si yo comparto el riesgo la carga laboral y la recompensa económica porque claro eso pasa en cuando un colaborador viene a trabajar contigo pues compartimos vale pues todo también pero cuando tú te asocias y buscas un socio pues igual entonces esa parte a mí me ha ayudado mucho a despegar me ha ayudado mucho a validar modelos de negocio y luego decidir si los quiero perseguir la verdad la verdad es que estoy un momento en mi vida en que en este final de año voy a tener que hacer muchas renuncias nuevamente porque yo hago un análisis y digo bueno pues es que esto a lo mejor pues no estaba mal pero tampoco es lo que yo quiero perseguir entonces así voy haciendo más espacio para las posibles oportunidades que te van a tocar la puerta sabes entonces ese es el tipo de mentalidad y pues bajo la que yo estoy operando hoy en día oye y porque claro mirando desde fuera no todo se ve todos los éxitos que vas consiguiendo no a nivel de personal de compañía de mensaje el momento más difícil que has vivido en estos diez años de emprendimiento cuál ha sido y cómo lo ha superado mira yo creo que hay dos momentos que a mí me han marcado mucho uno fue cuando llegó la pandemia y bueno yo mi negocio era digital pero nadie tenía nada claro ni seguro y fue nosotros pasamos de 17 a 40 o sea en cuestión de semanas ni siquiera en cuestión de meses no porque ahí yo me volví al mundo tradicional llamé a todos los empresarios a nadie de mundo digital sino a empresarios tradicionales y le decía oye qué hago porque sé que tengo que acelerar pero voy con el freno de mano agarrado o le doy para allá sin el freno de mano y todos me decían olvídate del freno de mano sabes o sea tienes que apostar por tu negocio y claro tuvimos que cambiar yo una persona que vengo de trabajar en métodos más tradicionales planificaciones anuales sabes cuatrimestrales trimestrales a literalmente trabajar semana a semana cada lunes nosotros hacíamos un plan el viernes project management decía más o menos cómo fue porcentaje de tareas terminada y el lunes volvíamos con otro o sea literalmente vivíamos casi día a día y eso fue para mí o sea de verdad o sea yo yo a veces decía yo tendré todas las herramientas porque además yo me propuse no parar a nadie yo nada más paré a los proveedores externos que les dije con mucho cariño mi prioridad ahora mismo es mi equipo mi equipo fijo sabes o sea las familias que dijeron que sí antes y yo dije yo no voy a despedir a nadie fíjate que bajo esa mentalidad al no solo no despedimos sino que contratamos más personas por enfocarme y luego el segundo reto que a mí fue muy duro de verdad es la única vez que mi marca personal casi me impide conseguir un hito profesional y fue frente a la comisión del departamento de florida de educación yo fui en el año 2022 a pedir la licencia para una universidad yo yo creo mucho en la educación me gusta la educación formal no solo por las habilidades que vamos a adquirir tradicionales de negocio y competencias sino por las habilidades blandas que tú consigues en entornos académicos más más formalizados no y pues yo estoy ahí en la defensa y la cosa estaba dura te tengo que confesar o sea no me la querían dar sabes o sea era tú tú no has tenido experiencia como rectora o sea era como que un montón de cosas y en una alguien baile susurra al jefe de todos y le dice que yo soy influencer y que si es verdad que yo tengo un blog con mucha visita y que tengo muchos seguidores y tal y entonces yo le dije sí en ese momento imagínate tú frente a una comisión de gente tradicional aquí viene una influencer a pedir una universidad americana imagínate cómo esto vuela y realmente la única forma en la que pude conseguir porque me la aprobaron vale no toda la universidad yo había pedido maestría carrera yo 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 pedí en grande sabes solamente nos dieron las carreras en ese momento fue por el tema de la pasión y recordar o sea conecte otra vez con mi propósito que era a través de la educación ayudar a otras personas sobre todo quizás a esta nueva generación que que no no se valora tanto no estos nuevos muchachos y jóvenes que son tiktokers youtubers influencers creadores no que ellos son los emprendedores en serie del futuro sabes entonces hoy en día tienen reciben mucha presión y crítica pero pero tienen emprendimiento sabes o sea queramos llamarlo no ha evolucionado es una forma también distinta de emprender entonces me fui por ahí y lo conseguí pero escúchame yo estaba temblando porque además la defensa era 100% en inglés porque yo no podía liderar una universidad americana si yo no sé inglés aunque sea en florida sabes que se habla mucho español y entonces al salir de ahí yo yo creo que yo entré a esa sala siendo una vilma y yo salí de esa sala siendo sabes o sea porque fue como dije wow y entonces tuve que empezar a hacer como que cambios más estratégicos sabes o sea ok mi marca personal está muy asociada a temas digitales y tal pero cuál es la otra contraparte y entonces fue interesante porque ahí escribí el libro después de este reto sabes de cómo tú puedes manejar los dos mundos en mi caso el corporativo empresarial más tradicional con el mundo digital como hay un medio sabes o sea donde tú puedas tener el respeto de las dos industrias y donde tu marca personal sea un acelerador vale y no algo que te tire para atrás entonces yo creo que esas fueron las dos grandes experiencias que me han forjado como carácter yo diría al día de hoy oye y como o sea porque cuando uno lee el libro la verdad que está muy bien estructurado gracias y la parte es muchas personas lo van a leer pero creo que no 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 les va a faltar ese empuje no que es como ver oye cómo te pones en marcha no como cómo te activas no porque claro el know how está o sea está todo aquí es 10 10 punto por punto lo que te pone aquí el 99 por ciento que te va a ir bien no o sea tienes que tener muy mala suerte para que no te vaya bien no pero aún así no y también pues mencionadas tony robbins no mucha gente a lo mejor que se ha leído sus libros pero luego le falta ese empuje para hacer quizás con romper con tu rutina o encontrar la forma tú por ejemplo has hablado mucho de que has hecho formación no mentorías no es parado de formarte no que no aconsejas a alguien que una vez tienes el conocimiento cómo haces para no encontrar una barrera fíjate hay una frase que yo me repito sabes mentalidad antes de habilidad porque yo venía mucho del mundo habilidad 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 implementación ejecución hacer 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 pero no estaba la parte muy clara de vilma no de qué quiere vilma realmente esta es una pregunta que parece muy tonta pero es muy profunda o sea qué tú quieres como ser humano como persona profesional entonces una de las cosas que a mí me encantó de trabajar en ese proyecto con planeta es que yo tenía como un bucle como un cuaderno de trabajo aparte de meta solamente y lo trabajaba pues como y le decía a la gente vamos a un año invencible y eso está en el capítulo 4 el libro antes era más tres capítulos ahora tiene cuatro capítulos gracias a esta última parte la motivación no puede depender de la validación o de los consejos externos yo toda mi vida entendía que bueno pues pues si me validan no el reconocimiento el premio no la validación viene interna y viene de saber que yo quiero porque si tú no sabes lo que tú quieres vas a terminar haciendo lo que otro que si sabe lo que quiere te va a decir que así entonces claro si aterrizar tus metas vale incluso al final yo también tengo un ejercicio porque yo estoy casada hace varios años de óyeme mis metas en mi relación que quiere mi esposo de nuestra relación que quiere vilma y en el medio que vamos a perseguir en conjunto no o sea porque por ejemplo no sé es una tontería por eso el tema de las citas bueno pues es que nosotros tenemos citas toda la semana pero también tenemos otra cita toda la semana con nuestra hija es decir hay citas de matrimonio y citas de familia pero eso fue porque quiere él como él ve nuestra familia y nuestro matrimonio como lo veo yo porque si no al final termina la relación yéndose más por las metas de la persona que quizá tiene como más autoridad sabes o sea como que a lo mejor es más proactiva trayendo las ideas a la relación entonces ves hasta eso yo lo tengo y al final terminamos con hábitos o sea yo creo que todo lo que nosotros queremos hacer vale va a depender de los hábitos que tengamos instalados y la parte más interesante es que los hábitos nosotros podemos anclar con otro ejemplo sencillísimo yo cuando me tomo el café leo da igual si es linkedin que me encanta tengo una cuenta secreta solo para seguir mis cosas en instagram hago lo mismo o sea yo en la mañana yo no entro a mis redes sociales yo entro a las otras cuentas a través de las cual tengo como mi periódico digital pero también me encanta la lectura en papel soy muy romántica todavía con el papel no entonces yo he anclado que si yo tomo café yo estudio o leo es decir yo entreno la mente entonces eso es por ejemplo un hack que comparto ahí también el libro o sea el anclaje o sea porque nos cuesta mucho instaurar un nuevo hábito en nuestra vida no sin embargo lo que nos distancia de lo que queremos y lo que estamos haciendo hoy en día probablemente es ese ritual es esa rutina de hábitos no entonces ha sido como muy así otra otra cosa que me funcionó mucho porque nosotros estamos en piloto automático repitiendo lo de nuestro entorno vale lo que está pasando en la economía y basado en lo que llevamos toda la vida también diciendo no y yo decía es que no tengo tiempo no tengo tiempo yo ahora te digo yo soy una persona con una agenda perfecta no es que yo no tengo tiempo es que no es una prioridad para mí entonces yo empecé con mi hábitos de un minuto todos los días yo me despierto respiración feliz me siempre sonrío terminando sonriendo o sea respiro sonriendo yo también agradezco leo mis meta un hack que a mí me ha ayudado a cambiar todo y enfocar mis prioridades es que todas las mañanas leo mis metas para recordarme qué fue lo que yo dije que yo quiero sabes para que yo cuando vaya a ser vaya en congruencia me muevo hago sentadillas durante un minuto todas las mañanas porque porque si yo no soy capaz de hacer ese pequeño ritual sabes para comenzar mi día y me pongo la excusa no tengo tiempo eso es una mentira entonces comienzo el día mintiéndome a mí misma no es que no tengo tiempo es que no me esté para unificar no me esté organizar entonces ve toda esta parte de hábitos para mí es importante y entonces es mi recomendación que la gente no dependa de la motivación externa sino que encuentren dentro de ellos las herramientas y la motivación interna que necesitan exacto no no ahí al final es esa parte de saber qué quieres y conocerte que en el libro como bien dices al final cuando lo veía pensé hoy es curioso que lo incluyas pero es que es básico no es decir si quieres construir esa marca si quieres ser invencible ser diferente necesitas hacer estos por un lado tener claro lo que quieres y después tener claros esos esos hábitos no y luego también me llamó la atención que justo la semana pasada el reto que que marcamos el reto líder sabes que era que tú lo tienes en tu libro lo vi cuando a ver a ver cuál era de time boxing de trabajar toda la parte de planificar muy bien tu calendario las tareas ponerlas en la agenda no sé aquí lo iba viendo mira fíjate estamos súper que coincidencia no así me tiene la agencia de medios o sea yo estoy toda la mañana está en bloque una sola tarea entrevistas ya está como un hat de productividad grande exacto oye nos quedamos sin tiempo pero bueno nos falta la última pregunta Vilma que es saber a ti quién o qué te inspira últimamente lo que me está como que moviendo y con lo que yo me siento más identificada es con una de las prácticas que yo hago más que es la de la generosidad pero generosidad de verdad sin límites sin fronteras yo me he dado cuenta que la generosidad realmente es contagiosa cuando tú eres una persona generosa las personas a su alrededor terminan imitando sabes ese mismo comportamiento no y entonces una parte muy bonita hace mucho yo estuve en una sala pues a veces que uno le invitan a salas especiales a veces uno tiene que pagar por estar en la sala no y pues hay poder cuando en una sala se reúnen personas pues con misiones sabes o sea con ganas de echar para adelante ganas de compartir una persona decía que cuando tú por ejemplo le das quizás un elogio por escrito a una persona o le dejas una propina o le das un regalo económico material o no estás dando una donación no lo que estás haciendo es una inversión en esa persona para recordarle que existen gente buena todavía y que la generosidad está presente en cada momento de nuestra vida y eso fue algo que a mí me marcó todavía más para ser más generosa sabes entonces una de mis estrategias de generosidad más grande es los elogios si me permites me gustaría hacerte un elogio a ti también yo claro con mi equipo nos pusimos a investigar sobre este podcast y claro requiere de mucha valentía prioridad y constancia de que tengáis tantos episodios no entonces felicitaciones porque mucha gente comienza pero pocos terminan no entonces por ejemplo esa práctica mi querido yo la hago de corazón todo el tiempo siempre estoy buscando cómo dar un elogio a una persona sabes o sea ando con tarjetas vale que dicen bilma y gracias y escribo sabes o sea normalmente yo me iré de este hotel y dejaré un elogio sabes o sea resaltando algo que a mí me parece que me marcó la estancia y la diferencia no entonces sería sobre eso sobre la generosidad realmente genuina que nace del corazón y que es contagiosa y aparte que no sabes ese elogio el impacto que puede tener en esa persona que puede ser enorme que lo mejor para ti es muy muy pequeño es enorme yo el 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 elogio a edu y a mí por los inspiradores no me lo esperaba te lo agradezco sabes que nosotros te seguimos con mucho cariño todo lo que haces no porque porque pues haces la diferencia no y sobre todo pues compartes información muy relevante no yo creo que esto inspira a las personas a ser mejores así que nada edu y yo nos quedamos ahora con la tarea de seguir mejorando gracias desde luego yo agradecer también esas palabras normalmente acabamos con una sonrisa ahora ya se nos ha quedado alicatada creo que no voy a quitar la sonrisa durante un buen tiempo de verdad gracias por tus amables palabras de verdad y enhorabuena también será un placer volverte a invitar Vilma de verdad y escuchar un placer desearte toda la suerte cuídate mucho pero antes david que les decimos a las inspiradoras inspiradores en esta semana que empieza y aconsejaros de invisible a invencible de Vilma Núñez que lo podéis encontrar en cualquier librería editorial de uso de planeta luego también la podéis seguir en redes sociales que os va a ayudar a tener días más inspirados y sobre todo con más ganas y como siempre daros las gracias no había acabamos con esta sonrisa después del reconocimiento tan bonito que nos has hecho Vilma y recordaros también esta idea el reto líder de Ludwig Jesselsson que al final no se trata de ver los problemas como un problema sino verlos como una oportunidad hay que acercarse a ellos si queremos crecer en un entorno profesional así que mil gracias por estar aquí como siempre y la próxima semana nuevos invitados tan fantásticos como Vilma Núñez un abrazo a todos suscríbete a nuestra cuenta de ivox spotify apple podcast y a nuestro canal de youtube